Muchas gracias a los amigos por seguirnos en radio, vernos por televisión, visitar nuestro Facebook, interactuar con nosotros, sugerirnos invitados y también sugerirnos preguntas. Muchas gracias a aquellos amigos que no han visitado nuestro portal www.elentrevistado.com, les hacemos extensiva la invitación para que vean nuestras entrevistas pasadas. Carlos, ¿cuáles son las sorpresas que se vienen en estos resultados, que llaman la atención? Bueno, las líneas macro ya fueron lanzadas por la administración central, el tema de la población, yo creo que las sorpresas van a venir posteriormente a tener los resultados. Una de ellas, que ya no es una sorpresa, ya se habló por el gobierno, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, es que no va a aplicar nueva distribución de recursos económicos en base a este último dato del censo. ¿Por qué se habló de esto? Porque evidentemente van a haber regiones que van a tener que recibir mayor cantidad de recursos y otras regiones que van a tener que disminuir. Entonces el ministro no quiere aplicarla hasta que pase este periodo eleccionario. El tema de la aplicación también de los escaños a cada uno de los departamentos no se va a empezar a aplicar tampoco, como dice la Constitución. Entonces, entre estos aspectos que son consecuencias de ciertos tipos de datos que se van a mostrar, evidentemente las mayores sorpresas que podamos obtener va a ser de que el grado de participación de los jóvenes en los actuales empleos. Por eso, se ha incrementado gran cantidad de gente juvenil trabajando prácticamente en la actualidad. Es por eso de que también en ciertos sectores la mano de obra se ha tenido que abaratar. Y otro de los aspectos importantes que habría que considerar es los estudiantes. ¿Cómo se ha incrementado el nivel de estudiantes en los distintos departamentos de acuerdo a las condiciones que se les ha ido gestando? Por ejemplo, en este departamento de Santa Cruz, de acuerdo a datos que vamos manejando departamentales, hemos incrementado de 100.000, 120.000, casi a 180.000 estudiantes que se tienen en todo el departamento. Estamos hablando de estudiantes de primaria y secundaria. Esto específicamente de políticas públicas que se han ido utilizando, se han ido aplicando. Por ejemplo, un tema de desayuno, almuerzo escolar, poder darles obviamente las condiciones necesarias en infraestructura, el desarrollo de masificación deportiva. Son cosas obviamente que contrarrestan un sector tan, se podría decir, fuertemente golpeado como es el tema de la educación. Entonces, van a haber departamentos que van a arrojar indicadores muy importantes. Algo que ya no deja de ser sorpresa, por ejemplo, la cantidad de indígenas que se tienen en el departamento. Me imagino que esto se va a superar al porcentaje que se lo tuvo en el anterior censo, porque las preguntas no fueron claras, evidentemente. Entonces, esto fue una orientación manipulada ya no más por parte del gobierno para que se obtenga este tipo de resultado. Pero esos serían los factores fundamentales. La distribución de la riqueza es también otro factor, no tanto de sorpresa. Ya la gente se ha dado cuenta, por ejemplo, que el departamento que recibe mayor recurso de transferencia que se recauda del Estado es el departamento de Pando. Porque tiene menor cantidad habitante y porque los recursos, obviamente, en la administración departamental están superando estos indicadores. Entonces, el gobierno tiene que trabajar en eso, en que las inequidades departamentales, geográficas, municipales, inequidades entre departamentos verticales, nos referimos entre los niveles de gobierno y horizontales entre el mismo nivel de gobierno, no sean, obviamente, los más equidistantes para que haya un equilibrio en el crecimiento y el desarrollo de la economía. ¿Qué te parece ese punto de vista? Yo creo que deberíamos tomar algunas experiencias muy importantes como lo ha hecho, por ejemplo, Brasil o México. Hemos visto lo que se ha estado gestando actualmente en México y en Brasil, recientemente los problemas sociales, muy buenas políticas públicas que se han originado en la disminución de clases pobres para ingresar la clase media, pero, sin embargo, el gobierno de Brasil no ha podido darle esos servicios que requiere esta gente. Es por eso de que se han levantado y están reclamando la parte de servicios, de transporte, de alimentos, el tema de la educación, salud también, digamos, no han sido fuertemente reclamadas. ¿Estamos lejos de eso acá? Estamos muy lejos nosotros de eso, demasiado lejos. Si, por ejemplo, hacemos una comparación con Chile. Chile viene a ser una economía que ha evolucionado más fuertemente en Sudamérica que todas las demás economías que forman parte de este continente. Nosotros, para alcanzar a Chile, tendríamos que crecer a un ritmo de 6% durante 176 años y nosotros poder alcanzar lo que es Chile. Y Chile dejar de ser absolutamente todo lo que está haciendo actualmente. Estar quieto. Estar quieto. Y nosotros generar un crecimiento de un 6 a 7% durante 176 años. Me da pena saber lo que decís. Me da un poco de tristeza, impotencia. Un economista, ¿cómo se siente con eso? La verdad es que, como todos los economistas opinamos o pensamos, las oportunidades se dan cuando hay economías en crisis. Yo creo que Bolivia no se encuentra en crisis, pero tenemos grandes oportunidades de poder explotar. Conseguir generar un modelo económico como lo hizo Brasil o Chile, Ecuador últimamente. Y México, donde, por ejemplo, en México no se tienen presupuestos consolidados, orientados hacia una planificación, sino más bien hacia ciertos programas que encara cada nivel de gobierno. Obviamente son estados federales autónomos que directamente están estructurando su poder político, su poder ejecutivo, su poder judicial. No dependen exclusivamente de lo que haga el Distrito Federal, sino que cada uno de sus estados, sus 14 estados, hace cada uno con sus poderes evidentemente de acuerdo a la decisión de sus pobladores. Entonces, esto es una manera de evolucionar en la política de distribución de ingresos, en la política de distribución del poder de los representantes y la transparencia, porque todo esto está obviamente vinculado a una plataforma donde cada uno es más transparente, cada institución pública, y genera, construye indicadores de gestión, donde realmente te está mostrando cuánto está mejorando su gestión en base a inyectar recursos. El problema, por ejemplo, que analizamos cuando yo estuve en México en el mes de mayo, era un problema de distribución de abasto del mercado, los mercados que conocemos, ¿cuáles eran los problemas principales? Obviamente el tema de distribución, de infraestructura, el tema de canalización. El mismo problema que acá, ¿no? Lo mismo que se está viviendo acá, pero obviamente esto es un poco más organizado, porque aquí interviene ya el gobierno, las políticas de estados que se tienen a nivel estadual y a nivel de los ayuntamientos para poder contrarrestar este problema. Y todos encaran un mismo programa, no cada uno por su lado, como pasa en Bolivia. Si nosotros tenemos problemas de educación, el municipio hace educación, la gobernación hace educación y el gobierno central hace educación. Estamos obviamente no siendo efectivos con la utilización de recursos y eso tiene mucho control, obviamente, cada estado en México, donde encara estos programas, donde tienen varias deficiencias. Este tema específico, por ejemplo, la infraestructura la proporcionaba el gobierno estatal, digamos, de todo el estado. Los municipios te estaban canalizando, obviamente, la infraestructura, la logística, para que te lleguen directamente los productos y para que las personas que distribuyen el producto tengan un puesto organizadamente donde pueda recurrir la población. Entonces están trabajando un tipo de política pública donde hay un impacto, porque hay mejora en la distribución, hay mejora en otros problemas que se pueden surgir a consecuencia de este colapso, el caos vehicular, por ejemplo. Si tenemos mayor distribución, mayores vías de canalización, distribución, red logística, vamos a evitar un caos vehicular y vamos a dejar de ocasionar un gasto al estado. Porque tener caos vehicular es un gasto. Consumir más combustible, perder más tiempo. Al perder tiempo estás perdiendo dinero, porque ese tiempo lo podemos implementar en producir mayor cantidad de productos dentro de un país. Es por eso que es importante cuantificar estos indicadores de cuáles son los programas que encaramos y cómo estamos contrarrestando estos problemas dentro de cada uno de los estados, qué es lo que está haciendo actualmente México. Nosotros podíamos trasladar...